Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de cómo son los perros Morky, características y cuidados. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí comencemos! ¡Ahora sí comencemos! ¡Ahora sí comencemos! ¿En dónde se originó la raza de perros Morky? En los años 80 comenzaron a ser populares en todas partes. Sin embargo, podemos mencionarte dos zonas de donde se dice que surgieron los perros. Número 1. Canadá. Según cuenta la historia de esta raza híbrida, Canadá es de los primeros países donde estos perritos comenzaron a verse. Y más comúnmente en los hogares canadienses. Número 2. Estados Unidos. Su historia es muy similar a la de Canadá, ya que fueron vistos en el mismo periodo de tiempo. A pesar de ser el resultado de un cruce, esto no le resta valor a estos perritos, al volverse muy populares. Pero, ¿cuáles son las principales características del perro Morky? La primera característica más resaltante de estos amigos perrunos es su apariencia física, dada por la mezcla entre las dos razas que te mencionamos anteriormente. Sin embargo, en términos generales, llegan a tener las siguientes características. Número 1. Su tamaño es pequeño. Llegan a tener una altura entre 15 y 31 centímetros, llegando a pesar desde 2.5 hasta 5 kilos. Su promedio de vida es de 10 a 13 años. A pesar de tener patas cortas, son musculosas. Sus orejitas son caídas y están cubiertas por un montón de pelaje suave. Sus ojos son redondos y normalmente de color negro. Su pelaje es sumamente largo y muy suave. Llega a ser largo y abundante, por lo que para algunas personas que sufren de alergia, esto puede ser un problema. Por lo que es mejor que consultes con tu médico antes de adoptar a un perrito. Ahora, ¿cuáles son los colores más frecuentes que hay en los perros Morky? Hay alrededor de 5 colores para elegir. Así que te presentamos los siguientes. Plata, canela marrón, blanco. Además de beige, canela o negro. Ya para finalizar, ¿qué cuidados debo tener con el perro Morky? Al igual que cualquier otra raza de perro, es importante tener ciertos cuidados, para que tenga una vida llena de salud, amor y diversión. Así que no pases por alto los siguientes puntos. Cepillado frecuente. Debe tener una dieta saludable. Y llevar un control con su médico veterinario. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber cómo son los perros Morky. Características y cuidados. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.